Muchas gracias, de verdad muy buenos días a todos los radioescuchas de Talento Radio Online. Agradecimiento aquí a su director Don Francisco Elpacho García, quien ha tenido este hermoso detalle para conmigo, de invitarme en el día de hoy en este gran especial del Día de las Madres. De verdad que muchas veces no resulta sencillo decirle a una persona todo lo que nos importa o el amor que sentimos hacia ella. Siempre debemos elogiarlas, debemos honrar a esas madres, a esa persona completamente dedicada a sus hijos, nietos y a toda una familia a la que le ha dedicado toda una vida. Con mucho cariño para todas ellas, en este día tan especial, este poema del Indio Duarte titulado Guapos. Guapos y dice Empernechado de fiesta estaba la pulpería. En un entrevero de gentes, copas, carteros y risas, se levantaba la tarde sacando de punta contra el vicio y a un costado del mostrador tranquera de fresquerío, conversaban unos criollos de guapos, de tiempos idos. Ayer hombres, hoy leyendas con temblor de aparecidos. Con permiso, con permiso de los presentes, alguien copó el vocerillo y pulsando una guitarra que en sus pechos y sonidos, entró a cantarle a los guapos que él andando había conocido. El elogio del trovero, según él decía, era guapiarle y pelearle a la policía, volver a su casa borracho o andando de forastero, alzarse una hembra en anga. Con religioso entusiasmo aplaudieron la canción, pero un mochito allí presente les dijo perdón, perdónen, pero yo no creo en el hombre guapo. Yo no creo en el hombre guapo que alardea de matón. Son guapos porque toman copas y las salpican con sangre. Son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina, pero amargos, amargos para el surco y para levantarse al alba. Eso no son guapos, compañeros. Yo le digo por experiencia y que me perdone mi padre, que por haber sido muy guapo, nuestro rancho entró en desgracia. Mi madre, mi madre sí que fue guapa. Mi madre que con extraña de macho supo luchar contra el frío y el hambre que a nuestro rancho copaba, porque tata por muy hombre, tata por muy guapo, dejó seis cachorros guachos. Pero ella, mi mamá, mi mamá murió guapeando contra el bastón del arabo para pedirle a la tierra como bendición cristiana el pan para sus hijos hasta que ellos emplumaran. Y Dios, Dios escuchó su ruego porque no nos faltó nada. Pero ella, mi mamá, mi mamá se fue achicando como candil que se apaga. Y le llevo unas flores a mi pobrecita mamá. Guapos dicen, mentiras, mentiras, ¿qué van a ser guapos? Dicen que son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina. Mentiras, mentiras. Ellos no son guapos, mi mamá. Mi mamá sí, mi mamá sí que fue una guapa. Sí, de verdad, muchas gracias. Gracias a todas esas bellas mujeres valientes, todas esas madres valientes dedicadas al mundo, invisibles ante la villa y luchadoras por sus hijos. Gracias de verdad a todas ellas, a mi madre también, por supuesto, que ya no nos acompaña por darme su, siempre su apoyo, su gran amor infinito. De verdad para ella muchas gracias. Con mucho cariño este poema de mi autoría titulado Dueño de qué. Creí que tenía el mundo en un instante de mi vida. Me creí dueño de todo, de la luna y el sol. Para mis padres, para mis padres del pechiche, el más listo y osado. Mariposas vacilantes volaban a mi alrededor. Y así, así pasaban las horas, días, meses y años, sin encontrar ser humano que cambiara mi condición. Desafiaba, desafiaba el tiempo sin saber qué iba pasando. Pronto células muertas. Pronto células muertas destruirían mi gran amor. Mi madre, mi madre, mi madre se fue y de este mundo marchó. A pesar de mis esfuerzos no lo pude evitar. Hoy, hoy recapacitó y con un nudo en la garganta exclamó. Dueño. Dueño de qué? Dueño de qué soy yo? Si Dios me las prestó. Hay que dejarla, hay que dejarla marchar. Muchas gracias.